La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus mundos... A ver, a ver, escuchen, ¿están listos ahí para explicar teoría? Chicos, ¿sí? ¿Ya están listos para empezar la teoría? ¿Sí? Ya, bacán, bacán. Chicos, escúchame. Hoy vamos a hacer la semana 7, ya. Primero la parte de avance, ya el libro de avance, ya. Chicos, hoy toca la parte de erradicación, ya. En erradicación también tenemos, primero radicales dobles, después denominador racionalizado o racionalización, y después hacemos límite con raíces, ya. Chicos, primero vamos a la parte de radicales dobles, ya. Por si acaso lo que hacemos hoy ya se toma la graria, ya, que escuchan. El tema de papayita, mira. Para radical doble, cuando hay dos raíces, dos raíces cuadradas, chicos, mira la formulita, escúchame, tienes que tener aquí un número 2. Mira, un número 2, delante de la raíz chiquita, el número 2. Y ahora, escucha, acá hay dos números que se multiplican, pero estos números suman el de acá. Entonces, cuando estos números que se multiplican suman el de acá, chicos, la respuesta de estas dos raíces va a ser así, a raíz de este número 5, y como acá tienes más, pones más, la raíz de este de acá. Oye, aguanta, aguanta, esto es tan fácil que no entiendo. Escúchame, caballero. Si tengo el 2, y los números que se multiplican al sumarlos, dan el de acá, la respuesta de todo es raíz de este número y raíz del otro. Si acá hay más, lo sumo. Y cuando hay menos, va a ser resta. Por ejemplo, acá. Ya tengo el 2 de la forma. Estos dos números que se multiplican, suman el de acá. Entonces, si los números que se multiplican suman el de acá, la respuesta de todo esto va a ser raíz de 7 y raíz de 5. O sea, le saco raíz a ambos. Luego, cuando hay menos, pongo menos. Papayita, si hay más, pongo más. Y cuando hay menos, pongo menos y le saco raíz a ambos. Este es el desarrollo. Jóvenes, ¿entendieron entonces la teoría de radicales dobles? ¿O ya recordaron lo que ya lo han visto? Chicos, ¿recordaron? Y los que recién lo ven, ¿se entendió o no se entendió? Hablen, chicos. ¿Se entendieron la teoría? Ya, genial. Escúchame bien, escúchame bien. Bueno, cuando hay suma, ya, chicos, cuando hay suma, da lo mismo a que ponga raíz de 3 más raíz de 5. O sea, en la suma, en la suma, no hay problema si va el más grande primero o el más chiquito primero. En la suma no importa, pones el que se te antoje primero. Pero en la resta, sí, el mayor va primero. O sea, cuando hay resta, pongan el más grande primero. ¿Ya? ¿Por qué el más grande? Porque la respuesta de la raíz tiene que ser positiva. Por eso es que se pone el mayor primero. Si no entendiste bien, fácil. Cuando hay menos, pongan el más grande primero. ¿Ya? El mayor va primero cuando hay menos. Cuando hay suma, no importa. ¿Ya? Ahora, chicos, también cumple con variables. Mira, mira, escúchame. Acá tengo el 2 ya de la fórmula. ¿No ves que todas tienen que tener el 2? Chicos, si tú sumas estos de acá, mira, mira, si tú sumas estos, va a dar este de acá. Chicos, suma, suma, mira. X más X sería 2X. 7 más 1 es 8. Oye, ya tengo el 2. Y al sumar estos dos, que se multiplican acá, suman el de acá. Mira, mira, mira. X más X, 2X. Y 7 más 1, 8. Genial. Si ya tengo el 2. Y estos dos números suman el de acá. La respuesta es raíz de este número, X más 7. Raíz de él. Y raíz del otro. Ahora, como hay más aquí, pongo más. Ahora, escúchame, mira. Cuando tiene raíz doble, se llama radical doble. Estos resultados se le llaman radicales simples. A veces le dicen, indique un radical simple. Un radical simple es este o este. Acá un radical simple es él o él. ¿Ya? Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí con la teoría? ¿Se entendió perfecto para después empezar a resolver problemas? ¿Vamos bien o no vamos bien con la teoría? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí o no? El 2 siempre va a ser una copiedad. Bacán. Ya, ahora escúchame, mira. Ya, vamos complicándonos un poquito. Mira, mira. Nos vamos complicando un poco. Escúchame, escúchame, caballero. Hijo, hijo. Mira acá. Chicos, cuando no tengo el 2, ya. Cuando no tengo el 2, este número lo pones 4 por algo. Por ejemplo, el 60 es 4 por 15. 4 por 15 es el 60. Cuando no tengan el 2, este lo pones 4 por algo. 4 por 15 da 60. Ahora, escúchame. Como acá hay raíz, a ambos le saco raíz. Ya, porque esta raíz afecta a ambos. Ya, mira cómo queda la pregunta. Va a quedar así, ¿ah? Raíz 8 más, a ver, ubícate bien. La raíz de este 4 es 2. Raíz, chicos, mira acá. Este 15 lo pones como 5 por 3. Aguanta, aguanta, no entiendo. Cuando no tengo el 2, este lo ponen 4 por 15. 4 por algo tiene que ser ya. 4 por algo. Ahora, le saca raíz a ambos. Hijo, la raíz del 4 es 2. Raíz. Y el 15 lo ponen 5 por 3. Bebé salcero, mira. Estos dos números suman el de acá. Por eso es que el 15 lo pongo 5 por 3 para que sume 8. Listo, chicos. Si ya tengo el 2 y estos dos suman el de acá, la respuesta va a ser raíz del 5 más la raíz del 3. Ya está resuelto, caballero. A ver, vamos. Por inercia vas a entender. Como no tengo el 2, lo pongo 4 por algo, chicos. 4 por 20 sale. Y ahora, chicos, 80 lo pongo 4 por 20. Escúchame. Sácale raíz a ambos. Mira cómo queda mi cosita chiquita. Mira, 12. Menos. Escúchame, caballero. Raíz de este 4 es 2. Acá raíz del 20. El 20, ponlo como dos números que sumen 12. Chicos, el 20 no puedo ponerlo 5 por 4. Porque 5 y 4 suman 9. No se va a dar de acá. Entonces, este 20 lo pones 10 por 2. Ahora sí, caballero. Estos dos suman este. Entonces, la respuesta va a ser raíz del 10 menos raíz del 2. Repito, cuando hay resta, el mayor va primero. Chicos, ¿entendieron o no entendieron? Porque esto se hace a cada rato en los problemas. Joven, ¿entendió o no entendió? Hablen. O quieren que repita. Dime con confianza. ¿Sí entendieron? Hablen. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Bacán. Chicos, entonces ya. Hasta allí ya hemos hecho. Mira, papayita. El segundo dice ya. Este. Lo pones 4 por algo ya. 4 por 20 del 80. Ya. 4 por 20 del 80. Ahora sí. Siempre tiene que salir el de acá. Si no, no se cumple. Ahora, escúchame. La raíz del 4 es 2. Y el 20 lo pongo 10 por 2 para que sume 12. O sea, él lo descompongo ya buscando que los dos números sumen el de acá. Entonces, como estos dos suman el de acá, la respuesta va a ser raíz del 10 menos la raíz del 2. Ya está resuelto. Y ahora te hago el otro caso. Ya. Hay un caso raro. Y empezamos a resolver problemas. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Te voy a explicar despacito, pero hoy día aprende sí o sí. Por si acaso, cuando sumes, por ejemplo, 7 medios más 3 medios, mira lo que sale a 10 medios sería la suma. Chicos, 10 medios sale 5. Ya. A ver. Si tú sumas, por ejemplo, 9 medios más 1 medio. Ya. Si tú sumas sería 10 medios. 9 más 1, 10 medios. Y esto sale 5. No es que siempre salga 5, pues, animalito, por ejemplo. 7 medios más 5 medios. Mira cuánto saldría. 12 medios. Chicos, 12 medios sale 6. Eso es para recordar. Pero eso no es radical. No, ya. Escúchame lo que te voy a hacer acá. Amigo, acá viene el caso raro. Ahí se presentan los dedos. Ya. Chicos, acá viene el problema. Mira cómo te ponen en los exámenes a veces. 6, raíz 35. Chicos, cuando no tengo el 2, hace rato lo expliqué acá. Dos ejemplos. Cuando no tengo el 2, este lo trato de poner 4 por algo. Chicos, el 35 no pueden ponerlo 4 por algo. No se puede. Ya. Escúchame lo que vas a hacer entonces. Mira, 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 mira. Cuando el 2 lo puedo poner 4 por algo, hago esto. Alargo un poco la raíz. Y hago este truco. Aquí pongo el 2 que necesito para la fórmula. Y aquí lo divido entre 4. Ese es el truco. Ahora, para que entiendas por qué le pongo el 2 y entre 4. Le pongo el 2 porque la fórmula pide un 2. Lo divido entre 4 por esto. Porque la raíz del 4 es 2 y se come el de arriba. Se elimine eso. O sea, al sacar la raíz del 4 es 2 y se borra con él. O sea, no se alteró la pregunta. Chicos, a ver, ¿entendieron por qué entre 2 y por 4? O sea, ¿por qué por 2 acá y entre 4? Hablen. ¿Entienden o no entienden? Sí. ¿Qué dicen? ¿Seguro? ¿Por qué le pongo el 2? ¿Por qué la fórmula pide el 2? ¿Por qué no dividirme entre 4? Para que no se atreven la pregunta, no ve que la raíz del 4 es 2 y se va a poner a 5. ¿Cuántas? A ver, ¿entendieron? ¿Se la agió? A ver, ¿no se ve? Se paró, allá, claro. Dice, para, avísame, avísame. No sé qué ha pasado. De nuevo, el raíz del 6 más raíz del 35, por favor. A ver, sí, en verdad lo único que se extraña que es el internet y después el resto es genial. A ver, ¿regresó, no? O sigue parado. Ya está, ya está. Ahora sí. ¿Sí regresó? ¿Ya está? Sí, sí. Sí, profe. A ver, chicos, por ahí siempre hay uno, sí, siempre hay uno que no entienden. A ver, para los que se fueron al baño, para los que se fueron al baño, los que fueron a traer sus chocos para brigar, cuando... ¿De nuevo? De nuevo, papi. Cuando, no... 4 por algo. Pero ahí, no sé, pones aquí el 2 y acá lo divides entre 4. O sea, aquí otra vez. Y a un toque, espérate, voy a salir y entrar ya. Están males. Están mal. Están mal. Están mal. Pones 2 y entre 4. ¿Por qué entre 4? ¿Por qué entre 4 causita? Porque la raíz del 4 es 2 y se come el 2 de acá. Ya, el problema es este, escúchame. El 2 lo dejo acá. Este tienes que descomponerlo. Bonito, mire, es fácil, fácil. El 35, ponlo como 7 por 5. El 35, ponlo 7 por 5. Joven, mira acá. El 4 de acá lo pone el 2 por 2. Aguanta, aguanta. El 4, 2 por 2 acá. Y el 35, 7 por 5. Joven, esto es lo mismo. No ve que 7 por 5 es 35 y 2 por 2 sería 35 cuartos. Pues si es lo mismo esto de acá que el de arriba. Ahora, escúchame, mira. Mira, mira, mira. Siéntete un genio, joven. Estos dos, al sumarlos, te dan el de acá. En borrador, porque ya hace rato lo explicamos. Si tú sumas 7 medios más 5 medios, mira bien, marciano, para que entiendas. Si sumas 7 medios más 5 medios, sería 12 medios. Oye, 12 medios es 6. Ah, mira. Al sumar él y él, me dan el de acá. O sea, que ya es la fórmula, joven. Todo esto te va a salir raíz de 7 medios, raíz de este, más, más, joven, más, más, la raíz del 5 medios. Dime qué entendiste. Y si no entendiste, también. Sé sincero para explicar otra. Habla. ¿La captaron o no la captaron? Habla, habla, ¿sí? Bacán. A ver, otra, otra. Quiero meterte otra. Quiero meterte otra. Vamos a suponer que el profe se vuelve loco. Y me pone así, 7. Aguanta, aguanta, aguanta. Tú dices, 7 no lo puedo poner 4 por algo. No se puede. Entonces, alargo mi cosita. Pongo el 2. Y entre 4. Y rapidito, mira, mira, ya otro nivel ya. Ahora, el 7 lo pongo como 7 por 1. El 7. Y el 4, 2 por 2. Y esto, de nuevo, el 7 lo pongo 7 por 1. Y el 4, 2 por 2. Y si tú sumas 7 medios más 1 medio, te va a dar el 4 de acá. Chicos, no ve que mira, mira. 7 medios más 1 medio sería 8 medios. Oye, 8 medios es 4. Ah, mira, ya tengo el 2 de la fórmula. Y al descomponer este en dos números que se multipliquen, lo pongo 7 medios por 1 medio. Ya, 7 medios y 1 medio suman 4. Dime la respuesta, entonces. Sería raíz del 7 medios más la raíz del 1 medio. Joven. Y si acá tendría menos, acá sería menos. No me hago bueno. Chicos, ¿entendieron el caso raro o no entendieron? Hable, chicos. Profe, ¿para qué se le puso el palito a la radicación? Este de acá. Ah, no, que alarga la raíz, que sea más grande, porque este 4 está dentro de la raíz. A eso me refiero. ¿Ya? Para que no se escape el 4. O sea, el 4 tiene que estar dentro de la raíz. ¿Ya, chicos? ¿La captaron o no la captaron? ¿Sí entendieron? ¿Seguro, no? Ya. Ahora, escúchame, mira. Ya. Hay otro caso. Mira, mira, mira. Por acá, por acá te explico esto para que ya termines un fenómeno. Ya, chicos, este es otro caso. Mira, mira. Este es otro caso. Chicos, esto tienes que acordar. Amigo, acá lo anoto. Nota. Para que te acuerdes. Si tú tienes acá un número A, ¿ya? A ver. Están quemátanos los pollitos. Ah, no, los pollitos están por ahí. Mira, mira. Si tengo acá un A y acá tengo un B. A ver, vamos a recordar. Chicos, cuando este numerito lo meto acá, entra al cuadrado. No te olvides. Si tienes un número acá y lo metes a una raíz cuadrada, el número entra elevado al cuadrado. ¿Ya? Siempre este número, si lo meto a una raíz cuadrada, entra elevado al cuadrado. Cosa que se va a quedar A y raíz del B. O sea, el número siempre lo meto al cuadrado. Si fuese raíz cúbica, lo meto al cubo. Si fuese raíz quinta, lo elevo a la quinta. O sea, entra elevado al número que tiene acá la raíz. ¿Ya? Pero el más común es meterlo a una raíz cuadrada. Y ahora, escúchame, mira. Acá hace lo siguiente. Mira, mira. Mira, acá usa lo que vas a hacer. El 6 lo pone en 2 por 3 y acá 5. ¿Por qué? Porque la fórmula solo me pide el 2, no 2 por 3. Entonces, mira, caballero. 14 más 2. Y acá hago lo siguiente. El 5 queda, pero, mira, mira. Este 3 tiene que entrar elevado al cuadrado. Chicos, 3 al cuadrado, 9. De nuevo, de nuevo, mira. Él lo pongo 2 por 3. El 2 lo dejo. El 3 entra al cuadrado. Ya, 3 al cuadrado, 9, por el 5. Date cuenta que ya se formó el radical doble. Ya tengo el 2 y estos dos suman el. Mira, ya tengo el 2 y estos dos suman el de acá. Chicos, la respuesta va a ser así. Raíz del 9. Raíz del 9 más la raíz del 5. ¿No ves que ya tengo el 2 y estos dos suman el de acá? La respuesta sería raíz del 9 más la raíz del 5. Mira la respuesta. 3 más raíz del 5. ¿No ves que él es 3? Y se acabó. Chicos, ¿ya entendiste entonces la teoría? Para hacer problemas. Hablen, caballeros. ¿Han entendido o no han entendido? Sí, ya. No te olvides. Abre bien tu ojo. Cuando el número lo metas a la raíz cuadrada, entra al cuadrado. El número se mete, pero entra elevado al cuadrado. No te olvides. Ya. Chicos, ahora sí. Busca tu guía. Por ahí debes detenerla. Y hacemos problemas. A ver, busca tu guía. Busca tu guía, J. Ya. Busca tu guía y hacemos problemas. Ya. 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 Chicos, a ver. La pregunta 1. Esa es operación brutal nomás. Para recordar cuál. A ver. Hacemos la 1, caballero. Ya vamos a hacer de seguido. Sí, mira, mira. Tenemos por hacer varias. A ver. Ya la 1, joven. Ya. Vamos con la 1. Vamos con la 1. Ya. Vamos con la 1. Ya, chicos, acá, vamos operándolo, ya, chicos, rapidito, mira, 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 si te ponen esto en un examen, yo creo que sí, mira, mira, escúchame, este cuarenta y cinco, obviamente no tiene raíz el cuarenta y cinco, ya, pero descomponlo, ya, el cuarenta y cinco, joven, mira, el cuarenta y cinco, lo voy a poner como nueve por cinco, ¿y por qué lo pongo nueve por cinco? Porque el nueve sí tiene raíz, chicos, hasta allí creo que sí, ya, ya la agarraste, ya, ya la agarraste, mira, mira, el ochenta lo pongo como dieciséis por cinco, ¿por qué? Porque el dieciséis tiene raíz, oye, mira, y se está formando la raíz de cinco en común, mira, acá, el veinte, el veinte lo pongo como cuatro por cinco, dime, hasta allí creo que pasa, ya, mira lo que está quedando, diez sobre, mira bien, raíz del nueve, tres, raíz del cinco, raíz del tres y raíz de cinco, y ahora, mira acá, mira, caballero, mira, raíz del dieciséis, cuatro, raíz de cinco, dividido entre diez, raíz del cuatro, raíz de cinco y entre diez, seguimos, mira, menos es acá, dos tercios, ya, sigue, sigue, raíz del cuatro, dos, raíz de cinco, más raíz de cinco, sobre cinco, chicos, antes de seguir, harán ese paso ustedes, porque una cosa es que me salga a mí, y otra cosa es que tú entiendas y que sepas que en un examen vas a hacer lo mismo, chicos, hasta allí, ¿vamos bien?, hablen, ¿vamos bien o no vamos bien?, ¿qué dicen?, ¿sí?, ya, bacán, bacán, ahora, vas a hacer esto, de hecho, para eliminar esto, de hecho, que sí sabe que raíz de siete por raíz de siete sale siete, porque sería la raíz al cuadrado, raíz de tres por raíz de tres sale tres, entonces, como eso ya domina, entonces, mira lo que vas a hacer, esto se llama racionalizar, para eliminar esto, vas a hacer raíz de cinco por raíz de cinco, chicos, mira lo que me está quedando, diez raíz de cinco, dividido entre tres, y él con él sale cinco, de nuevo, por raíz de cinco, por raíz de cinco, en ambos lados, queda diez raíz de cinco, arriba, y abajo tres, por, y él con él sería cinco, oye, y acá puedes simplificar, él entre él sale dos, raíz de cinco, dividido entre tres, de nuevo, él entre el dos, raíz de cinco, y entre tres, y a eso ya está operado, acá también podemos hacer esto, mira, mira, mira acá, mitad, mitad, queda dos, raíz de cinco, y si le saco mitad, queda entre cinco acá, ya, ahora acá, mira, menos, menos, mira, mira acá, caballero, dos por dos, cuatro, raíz de cinco, entre tres, y acá le sumo el raíz de cinco, entre quince, ya, chicos, ahora sí, ya, papallita, mira, mira, mira lo que voy a hacer, vamos, chicos, hasta acá yo creo que sí, porque esto lo copié nomás, ya, vamos a hacer esto, a ver, mira, 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 podemos hacer esto, escúchame, mira, como este tiene tres, y este tiene tres, chicos, ¿me permiten hacer la operación acá? a ver, vamos a ver, mira, 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 rapidito, él y él son homogéneos, mira, abajo va a ir el tres, y arriba va a quedar así, ah, dos, menos cuatro, menos dos, raíz de cinco, de nuevo, de nuevo, esta bola, y esta bola, son homogéneos, abajo pongo el mismo tres, y arriba sumo los numeradores, o lo resto, dos, menos cuatro, menos dos, raíz de cinco, sería, cada uno entre tres, y ahora escúchame, mira, le restan este de acá, dos raíz de cinco, entre cinco, y le sumo el raíz de cinco, entre quince, listo, chicos, acá opera la fracción, el por él, el por él, y abajo el producto, vamos, tú puedes, joven, mira, 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 él con él es menos diez, menos seis sería, mira, mira, marcianito, menos diez, menos seis, sería menos dieciséis, raíz de cinco, sobre el producto de ellos, que es quince, más raíz de cinco, entre quince, chicos, mira lo que queda acá, son homogéneos, menos dieciséis, más uno de acá, es menos quince raíz de cinco, pero entre quince, chicos, se ve el quince, queda menos raíz de cinco, esa sería la red. Chicos, ¿qué dicen? ¿La harán en un examen o no la harán? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿La haces o no la haces? Sí. Habla, caballero. ¿Sí la hacen? Yo creo que sí, yo creo que sí la hacen. Confío, confío. Yo ya te conozco. Dímelo. ¿De dónde salió el menos dieciséis? A... Mira, cuando... Profe, no se la escucha. No. Para lo que no entendieron. Ya, bueno, yo creo que hasta acá sí llegaron. Ya, él, que escucha, él con él sería así. Profe, está en la... Dos menos cuatro. ¿Se la vio de nuevo? ¿Entendiste? ¿Ya ves? Ya. A ver. Está en la, profe. Ah, profe, no veo su pantalla, ahora sí. Ah, no, la veis. 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 Gracias. Sí se ve, profesor, solamente el audio está apagado. Ya, chicos, bueno, a ver, escúchame. Ya, yo creo que hasta acá si llegas, pues, ahí, ya, porque solo, ya, si no sabes, si no sabes hacer esto, ya, dos, dos, cuatro, ya, te matas. Ahora, escúchame, lo que haces es lo siguiente. Agarré esto, ya, te lo voy a explicar con otro color. De agarrar este, con este, mira lo que me sale. Como son homogéneos, acá sacas el tres, abajo ve el mismo tres. Acá, dos menos cuatro, sale menos dos, raíz de cinco. Mira, mira, cuando son homogéneos, abajo pongo el mismo tres, y arriba dos menos cuatro es menos dos raíz de cinco. Ya, luego le resto el de acá, y le sumo el. Ya, opero acá, para operar las fracciones será así. Cuando son heterogéneas será él por él, luego va él por él, y abajo el producto. O sea, abajo el producto sería quince. Acá, chicos, sumen, menos diez, menos seis, sería menos dieciséis, raíz de cinco, obviamente. Ya, más esto. Y ahora son homogéneos. Otra ventilación, profesor. Y acá, menos dieciséis, sería menos cien, raíz de cinco. Ya, queda, no, no se ve. A ver, déjame ver, el último intento, ya, si no se puede, ya cancelamos la clase. Sí se ve, solo que se la escucha como robot. Sí, es que se me lea la señal, y en verdad yo tengo muy poca paciencia para esto, y yo no he querido editar, y ya me hace, te lo juro. En verdad, los que me conocen saben que yo no tengo paciencia para esto. Paciencia, profe, no se enoje. Sí, pero no es mi culpa, yo no quiero editar. Ya, se ve, no se ve, hable. Si no, ya lo dejamos. Sí se ve, excelente. Ya, el último intento, a ver, voy a hacer clip. Sí se ve, puta. Sí se ve, puta. A ver, chicos, un momentito ya, vamos a esperar al profesor. Es que de verdad, él está lejos, él está en, ya les comento, está en la célula, si no me equivoco. Y sí, él no tiene mucha paciencia, así que hay que tratar. Ya, a ver, la otra pregunta, ya, hasta que me pare de nuevo, ya. Ya, nos toca la pregunta dos, ya. Sí, ya. Ya, a ver, las dos, a ver, vamos a ver si se ve y si se entiende, ya. Ya, a ver, chicos, la pregunta dos, a ver, vamos a ver si se entiende. Ya, a ver, chicos, miren. Ya, la pregunta dos es igualito, miren, esta es facilísima, ya. A ver, mira, de hecho, que sí se te ocurre descomponer el doce. A ver, el doce lo descompones en dos numeritos, pero que uno tenga raíz, pues ya. El doce, chicos, es cuatro por tres, ya. Cuatro por tres te da doce. Ya, mira acá, el cuarenta y ocho también lo descompone. En dos números, pero que uno tenga raíz. Ya, obviamente, dieciséis por tres. Ya, igualito. Este ahí, pasa piola. El veintisiete también lo descompone. Nueve por tres. Y ahora sí, mira, mira, de nuevo, pasito, pasito para que no pregunte. Mira, mira, ya. Para que entienda hasta mi hermanito de primero de media. Mira, escúchame, mira. El dos lo deja. Raíz del cuatro es dos, raíz de tres. De nuevo, el dos lo subo, porque es el mismo dos. Raíz del cuatro es dos y raíz del tres. Ya, sigue con la otra. Mira, mira, raíz del dieciséis, cuatro y raíz de tres. De nuevo, el tres lo copia. Raíz del dieciséis, cuatro, raíz de tres. Y abajo el raíz de tres lo deja. Acá pones dos. Ya, sácale raíz a ambos. Raíz del nueve es tres, raíz de tres. Raíz del es tres y raíz de tres. Ahora sí, operas. Mira, mira, opera, opera, opera. Ya, voy a sumarlo ya. Dos por dos, cuatro, raíz de tres. Más, mira, doce, raíz de tres. Ya, miren el divisor, mira. Raíz de tres. Ya, a ver, chicos, multiplica. Dos por tres, seis, raíz de tres. Ya, jovencitos, mira lo que queda. Cuatro más doce sería dieciséis, raíz de tres. Y en el denominador, mira lo que queda. Seis, acá hay un uno, oye, si no lo ves ya. Uno más seis sería siete raíz de tres. Jovencito, ya esto se elimina. Y la respuesta es dieciséis. Chicos, yo creo que eso sí entendieron. Y eso sí lo hacen en un examen. ¿Qué dice tu inconsciente? ¿Lo hacen o no lo hacen? Hablen, chicos. Sí. Es así, pues, de hecho, ya. Si no haces esa, ya castígate solo, pégate. Chicos, a ver, la tres, chicos. Vamos a hacer la tres, ¿ya? La tres, la tres, a ver. Ya, mira la pregunta, Teresa. Esa es clásica, joven, ya. Y siempre la hacen mal. Mira, vamos a hacer la tres, ¿ya? Ya. Ya. Chicos, escúchame. Esta de acá, presta atención. Tienes que entender porque a ti tiene que salirte esto, ¿ya? Pero escúchame. A ver, a ver, mira, mira. Si lo entienden, después repito, ¿ya? Pero mira, mira. Esto tienes que entender bien. Mira, escúchame. Vas a aplicar radical doble primero acá. ¿No ves que a qué raíz? Siete menos. Ya te pusieron el dos y acá el seis. Chicos, concéntrate. Tú puedes, mira. Acá descompone el seis para que los dos numeritos sumen siete. Fácil, mira. Este seis lo ponen seis por uno. Porque mira, mira. Seis por uno sale siete al sumarlo. A ver, de nuevo, de nuevo, mira. El dos ya lo tengo. El seis lo descompones como seis por uno. ¿Por qué? Porque seis y uno sale siete. Ya, chicos, la respuesta de este radical doble va a ser así. Raíz del seis menos, porque acá hay menos, la raíz del uno. Mira, lo escribí todavía. Como el seis lo ponen seis por uno para que al sumarlo dé siete, entonces la respuesta de esto va a ser raíz de este seis menos la raíz del uno que es uno. Ya, esto de acá te queda raíz de seis menos uno. ¿Hasta ahí todo bien? Ya, chicos, ¿hasta acá entendieron que este desarrollo es el de acá? Hablen, jóvenes, ¿sí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? O sea, esto sí entendieron. En un examen seguro que esto sí lo hace. Confío en ti. Y ahora mira lo que vas a hacer. Escúchame lo que vas a hacer acá. Mira, mira. Acá vas a hacer esto para que no la fríes. Copias de nuevo. Raíz nueve más dos. Lo voy a poner con otro color, porque acá es donde fallas. Miren, todos los locales fallaban. Así de mira, mira. Nueve más dos. Ponle paréntesis. Ya, y dentro del paréntesis, escúchame, pones dos paréntesis y acá colocas este resultado. Raíz de seis menos uno. O sea, la gente falla en que no pone paréntesis. Ponen dos por él nomás. Y te olvidan del menos uno. Entonces, pones así, ¿ah? Nueve más dos. Paréntesis lo que me salió acá. Que es raíz de seis menos uno. Ya, mira lo que queda ahorita. Mira, mira. Lo voy a escribir de nuevo porque ya vi tu nivel. Nueve más dos raíz de seis menos dos. Mira. Ya, de nuevo. Nueve más dos raíz de seis menos dos. Ya, opera, joven. Ya, no creo que me falles acá. Mira, opera, opera. Nueve menos dos sale siete. Nueve menos dos sale siete más dos raíz de seis. Listo, caballeros. De nuevo. Nueve menos dos sale siete más dos raíz de seis. Ya, ahora. Mira lo que escúchame. Mira lo que sale. Mira, mira, mira. Solo he sumado. Nueve menos dos. Siete más dos raíz de seis. Ya, descompones él. Este de acá lo pongo seis por uno para que sumen el de acá. Ya, pues, chicos. Mira. Si él lo pongo seis por uno que he sumado del de acá, la respuesta va a ser raíz de seis más la raíz de uno. Ya, y esto dicen que es así. Obviamente, causa. El A valdría seis y el B valdría uno. ¿Sabes qué tiene que parecerse? O esto también puede ser al revés, pero por algo no, no, ellos no especifican que A es mayor que B, nada. Te piden A más B. Ya, A más B sería siete. Esa sería la respuesta. La gran pregunta es si te la toman en un examen, en un simulacro. ¿La haces o no la haces? Para que no saques negativo en alto. Sí. ¿La hacen o no la hacen? ¿Qué dicen? Sí. ¿Seguro? ¿Y dónde está el error? A ver, ¿dónde está el error que cometen todos? Cuando había clases presenciales, en todos los locales preguntaban eso. Y de acá no sale, decían. Ya, ¿cuál es el truco para que no te equivocen? El paréntesis. El paréntesis. No pone paréntesis, te mato, maldito. Ya, chicos, a ver. La otra pregunta, ¿ya? Esa ya la aprendieron. A ver, la otra, la otra. La cuatro toca, a ver. ¿Qué es la tuya? No, Rony, no, Rony. No, Rony, no, Rony. Ya, la cuatro toca. Mira, mira, mira. Sí toman como la cuatro. Ya, mira. La pregunta cuatro. Como tú entendiste la teoría, pues te sale al toque esta. Mira, 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 mira. Así toma, por ejemplo, la primera graia de Tomasía. Mira, escúchame, mira. Si no tengo el dos, él lo pongo cuatro por algo, pero no se puede. Entonces, este tenía truco. Ah, otra cosa. Mira, ves que el de acá y el de acá solo cambian de signo. Entonces, ya no resuelvan esto y después resuelvan él, ¿no? Haces esto nomás. Sácalo de acá y lo de acá va a quedar lo mismo, pero con signo cambiado por el signo. Entonces, mira, mira, mira. Haces esto. Alargas esto un poco y acá pones esto. Acá dos y entre cuatro. Ese era el truco. Luego descompones, mira. El siete, lo ponen siete por uno y el cuatro dos por dos. Sigue siendo lo mismo, siete cuartos. Sigue siendo lo mismo. Y ahora escúchame, mira. Estos dos, si lo sumas, sale cuatro. Suma ya en tu mente, en tu mente, mira. Siete medios más un medio sería ocho medios. Ocho medios es cuatro. De nuevo, para los que no estuvieron atentos en la teoría, si él no puedo ponerlo cuatro por algo, el truco era ponle dos ya que entre cuatro. Entonces, descompones el siete, lo pones siete por uno, el cuatro dos por dos. Y al sumar siete medios más un medio saldría ocho medios. Ocho medios es cuatro. O sea, estos dos ya suman el de acá. Chicos, la respuesta de este radical doble va a ser así entonces, mira. Raíz del siete medios más, porque aquí es más, la raíz del un medio. ¿No ve que radical doble la raíz del más, raíz del? Chicos, acá con otro color. El de acá ya no lo hagas. Te va a quedar lo mismo, pero con menos. O sea, sí. Raíz del siete medios ya no va a quedar más. Si aquí es menos, va a quedar menos la raíz de un medio. Y ahora sí, mira, mira, mira. Suma. Este se va a ir con él. Ya, mira cuánto sale esta expresión E. Acá hay menos dos. Chicos, la expresión E va a quedar así, ¿ah? Mira, 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 mira. Si él se va, escúchame, vieja. Una cosa más otra cosa va a ser dos veces esa cosita. Y después el menos dos. De nuevo. Una cosa, ya, como que tengas un pollo más otro pollo, sería dos veces tu pollo. Y después el menos dos. Ya, chicos, mira. Todo es truco para que pueda resolver. Este mételo, pero al cuadrado entre. ¿No ve que cuando el número se meta acá, entre al cuadrado? Para que no estés haciendo así como Monche, pues raíz de él, entre raíz de él, racionalizando. Pierdes tiempo. Mete él al cuadrado. Mira, si no entra al cuadrado va a ser cuatro por el siete medio. Y después el menos dos. Ya, chicos, mira cuánto sale, ¿ah? Él entra como cuatro por el siete medio. Chicos, veintiocho entre dos sería raíz de catorce menos dos. Si no hay clave así es porque lo han puesto al revés. Menos dos más raíz de catorce. Así han puesto la plaza. Ahora te pregunto, tu joven, si te la toman en el examen, ¿la haces o no la haces? ¿Qué dicen? Hablen. ¿Entendieron? ¿O quieren que repita? Hablen, chicos. ¿Con confianza? Está bien, está bien. Si me perdiste, si fuiste al baño, te explico de nuevo. ¿Qué dicen? ¿Entendieron o no entendieron? Hablen. ¿Sí? ¿Seguro? Otra, otra, otra. Otra, otra, claro. Sí la... Ya, escucha. Cuando no tengamos nada que hacer. Y esas no están clasicas, ya. Las seis y las siete sí son clasicas, ya. A ver, ya, las seis, vamos. Seis y siete, a ver. Y a ver, las siete, las siete. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Hablen, hablen. De nuevo se hagan loco el internet. No sé, no sé qué tiene. Cuatro K. ¿No se ve? Sí se ve, sí se ve. No, en serio, pues. Sí se ve, está bien. Cuatro K. A veces no vemos, pero está adivinando. Es su señal del pata. Sí se ve, profe. Usted está borrando ahorita la pizarra. No se preocupe. Ya, si se para, me avisa, ya. A ver, chicos, la pregunta seis. La seis, la seis. A ver, vamos con la seis. La autoridad. La autoridad. Ya, no se preocupen, chicos. La otra semana ya te va a dictar otro cofe para que ya no tengas problema con la señal, ya. A ver. No, profe, no. Sí, para que estés más tranquilo. De paso, yo ya me dedico a hacer vida. No, profe. No, no, no se adige. No, profe. No. Para que estés cómodo. Ya, a ver, escúchame, escúchame, caballero. Oye, para hacer esta pregunta, este es fácil. Oye, chicos, dime, te voy a preguntar algo. Esto de acá, ¿tiene la forma de radical doble S? A ver, yo le pregunto algo. Tú que estás ahí con tu micrófono activado. Este tiene la forma del radical doble, ya. Esto de acá no tiene la forma del radical doble. Entonces, esto no le vas a aplicar radical doble, pues, joven. No, no vas a aplicar radical doble acá. Ya, te voy a preguntar. Si tú tienes raíz de cinco por raíz de cinco, si sabes que sí. Raíz de siete por raíz de siete, sabes que da siete. Entonces, esto lo hacemos, pero al toque. Mira, mira, caballero. Lo hacemos al toque. Lo hacemos al toque, caballero. Mira, 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 escúchame. Ya, este, hazlo que multiplique a todo. O sea, los dos, mira, mira. Pero pensando. Dos por tres va a ser seis. Mira, mira, mira. Dos por tres va a ser seis raíz de dos. A ver. Dos por tres seis por raíz de dos. Ya. Más, mira, mira, mira. Dos raíz de dos por raíz de dos. Mira, mira, pensando, varón. Mira, mira, mira. Raíz de dos por raíz de dos sale dos. Y por el dos de acá sería cuatro. De nuevo, otro poquito, mira. El por el sería tres por dos es seis raíz de dos. Ya, el por el. Mira, mira, mira. Raíz de dos por raíz de dos sería dos. Y por el dos de aquí sería cuatro. Ya, más. Ahora le toca a él que multiplique a los dos. Ya, mira, mira. Que multiplique a los dos. O sea, uno por tres sale tres. Más, uno por el sale raíz de dos. Aguanta, aguanta. Uno por tres sale tres. Y el por el raíz de dos. Ya, vamos a sumar. Seis raíz de dos. Mira, mira. Seis raíz de dos más un raíz de dos sería siete raíz de dos. Seis más uno, siete raíz de dos. Más siete. Ya. Ahora, mira lo que te está quedando acá. Factoriza el siete. Y me queda raíz de dos. Más uno acá. Para que sea, mira, raíz de siete. Raíz de dos. Mira, más siete. Oye, qué fácil esto. Mira. Arriba quedó siete por raíz de dos más uno. Y en el denominador me queda raíz de dos más uno. Oye, ya, pues ya, ya. Mira, mira, mira. Se va, mira. Siete es la respuesta. Eso sí lo va a hacer, ¿sí o no, chicos? ¿Entienden o no entendieron eso? ¿Seguro? Facilazo, ¿sí o no? Ya. Escúchame. Esta pregunta ponle una marca especial, ¿ya? Esta, de hecho, que te la toman por ahí en algún simulacro o quizás en el examen de admisión. Ya, la pregunta siete. Ponle una marca especial, ¿ya? Esa siempre la toman, ¿ya? La siete, la siete, ¿ya? Ya, chicos, esto de acá. Debes de acordarte, ¿ya? Y si no te acuerdas, pues no dejes de olvidarte desde ahorita. Mira, si tienes raíz de siete menos raíz de cinco y lo multiplica por raíz de siete más raíz de cinco, se forma la diferencia de cuadrados, chicos. La suma por la resta se llama diferencia de cuadrados. Y siempre queda así. El primero al cuadrado menos, toda la vida es menos, el otro al cuadrado. Joven, y esto te queda siete menos cinco. O sea, dos sale de frente. A ver, vamos a ver esto ya. En forma general. Raíz de A más raíz de B. Multiplícale por raíz de A menos raíz de B. Si es más, le multiplico por menos para formar la diferencia de cuadrados. Chicos, al toque, mira lo que me queda. El al cuadrado, mira, mira. O sea, el primero al cuadrado, al elevarlo al cuadrado, se va la raíz y queda A. Menos, al elevar este al cuadrado, queda B. ¿No ves que la respuesta es este número al cuadrado? Que el cuadrado se va y queda A. Menos el al cuadrado, queda B. Chicos, eso sí recuerdan. No se deben de olvidar esto. ¿Sí? Prométeme que no te vas a olvidar. Para hacer, chicos, la pregunta siete ahorita, ¿ya? La siete, la siete es clásica. Ya vamos a hacer la siete. A ver, hacemos la siete. No es que era decir ahí no hay ni mojar. No es que era decir ahí no hay ni mojar. No es que era. Chicos, esta preguntita es para explicar por qué esto toma. En la graia, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ya, genial. Escúchame, mira. Esta es clásica, ya. La graia ya la he tomado un montón de veces. De repente te la toman ahorita. Escúchame, mira. Acá, primero tratas de factorizar el de abajo, ¿ya? Primero factorizas el de abajo. Mira, hijo, en esto de acá, chicos, aquí sacas el raíz de cinco. Y mira lo que te queda. Mira, aquí queda raíz de tres para que sea raíz de quince. Y ya aquí colocan un uno para que él con él me dé el de acá. De nuevo, le quito el cinco que tienen en común, pero lo saco con raíz porque ambos son con raíz. Acá me queda raíz de tres más uno porque al multiplicar sería raíz de quince más raíz de cinco. Ya, escúchame acá. Aquí menos. ¡Ah, pues menos! No sé qué. Diga, de cuatro vocab. Porque él, chicos, ¿sí? Hablen, hablen, ¿seguros? Sí, profesor. No, la idea es que hasta acá llegué. ¿Sí, seguro? ¿Podrán hacerlo eso? ¿Qué dicen, chicos, sí? Sí, sí, sí. Segurísimo, porque en el examen tú tienes que hacerlo hasta acá. Ya. A ver, seguro, ya. Hasta ahí la... Claro, factorizado nomás ya. Hasta ahí creo que sí. Y ahora escúchame. Mira, 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 caballero, caballero. Todo te va a quedar así a ocho. Mira, mira, ¿cómo queda tu pregunta? Profesor, ¿no se altera? ¿Cuál, cuál? Esto de acá no. Es que solo, solo están factorizando esto nomás. ¿Ya? Chicos, hasta acá seguro. O sea, solo estoy operando el de abajo. Esta vaina es esto por esto. Ya, ahora escúchame lo que va a quedar. Mira, mira, mira la pregunta. Ocho. Ya, mira abajo. Abajo esto lo factoricé así. Queda raíz de tres más uno por raíz de cinco menos uno. Ya, eso es lo que te queda. Escúchame. Solo factoricé y copié 8 entre ellos. Y ahora escúchame. Mira, mira. Para eliminar las raíces, multiplica por la conjugada. Aquí, por raíz de cinco. Si es menos, le pones más uno. Y arriba también. Multiplican por él abajo y arriba. Chicos, acá, multiplícale por raíz de tres menos uno. O sea, con signo cambiado para formar la diferencia de cuadrado. Arriba raíz de tres menos uno. Ya, mira lo que te está quedando. Aquí me queda diferencia de cuadrado. Ya, ya la manejas eso. Queda el primero al cuadrado sería tres menos el al cuadrado uno. De nuevo, la suma por la resta siempre es el primero al cuadrado, que es tres, menos el al cuadrado, que es uno. Chicos, ya. ¿Cuánto es tres menos uno? Dos. De nuevo, el primero al cuadrado, tres, menos uno, sale dos. Chicos, a ver si entendiste eso. Al toque, a ver, ¿cuánto sale esta diferencia de cuadrados? A ver, dime o escribe. A ver, ¿cuánto saldría la diferencia de cuadrados? Cuatro, cuatro. Bien, ¿sí entendí? Cuatro. Porque queda el primero al cuadrado cinco menos el al cuadrado uno. Genial, queda cuatro. Chicos, oye, aunque no lo crean, la gente hace. Multiplican, queda ocho, dicen. Ese es el denominador. Marcan ocho. No, simplifica. Se va el ocho y abajo me queda uno. Repito, al multiplicar cuatro por dos sale ocho. Al multiplicar queda ocho, pero no marques ocho. Simplifica. Entonces abajo te queda uno. Este es el denominador. Este es el denominador racionalizado. Ya, algunos dicen. Y lo que quedó arriba, arriba te ha quedado él por él. Pero eso no te importa porque la pregunta es el denominador. O sea, uno quedó abajo. Después de eliminar las raíces, simplifica. Y lo último que queda, esa es la respuesta. Chicos, ¿entendieron? ¿La harán este examen? ¿Qué dicen, jóvenes? Habla. ¿La hacen o no la hacen? ¿Seguros? Repito. Sí, profe. Para lo que no entendieron, hasta acá se han llegado. Copian ocho entre todo él. Luego hacen lo siguiente. Multiplica por la conjugada que es con más aquí para formar la diferencia. Si haces más acá con menos. Abajo y arriba. Chicos, esta diferencia de cuadrados sale dos. Y esta diferencia de cuadrados sale cuatro. Y pum, la gente dice, pum, marca ocho. No. Tienes que simplificar. Entonces abajo te queda uno. Ya. Este es el denominador. Lo último que queda después de simplificar. Y algunos dicen, ¿y lo que me queda arriba este por ese? Eso no importa. La pregunta es el denominador. O sea, lo último que queda. Chicos, ahora creo que sí. ¿En tu examen sí la haces? ¿Sí o no? Hablen. ¿Sí? ¿Seguro? Porque esa es clásica esa. Sí, sí. Ya. Ya. Genial, genial. Entonces, escúchame. Ya. Chicos, a ver. Por ejemplo. La pregunta nueve es caserita. A ver. Vamos a hacer la nueve, ¿ya? A ver, la nueve, la nueve. La nueve es clásica también. A ver. Hacemos la nueve, chicos. Profe, ese raíz de cinco menos uno, ¿con quién fue? ¿Cómo? Raíz de cinco menos uno. ¿Por qué fue? Porque he copiado este. O sea, solo copiaste ocho entre esta vaina que la factoricé así. No, sí, sí, sí. No, me refiero al raíz de cinco menos. O sea, le pone uno porque se repite. O sea, en la parte de abajo. En la primera parte. Aquí. ¿Por qué pongo uno aquí? No, no, no. En la primera parte. En la otra parte. Ajá. Ah, ya. Escucha. Cuando factoricen él, cuando saquen este término, si le quito él, acá te queda raíz de cinco. Menos. Donde quites todo el término, colocan uno. Ah, ya, ya, ya. Para que alguien con él quede de acá y él con él quede de acá. Ya. Genial. Ahí creo que sí. ¿Sí entendieron? No, seguro. Ya. Ya. Ahora escúchense. Ya, la pregunta nueve es clásica. A ver, vamos a hacerlo ya. Ya. A ver, mira, la pregunta nueve. Y a la nueve, la nueve, chicos. A ver, vamos a hacerla. Mira, esa es caserita de los exámenes. Gracias. 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 Vamos a hacer escoger. ¿Ah? Vamos a hacer escoger. Ya. Chicos, para esto, mire, escúchame. Tú tienes que ser un tigre. Pues mira, mira, mira. Por ejemplo, a ver, vamos a anotar acá. Pausita. ¿Ya? A ver. Tú tienes... Si aprendes, aprende bien. Pues escúchame, escúchame. La idea no es que a mí me salga, sino que a ti te salga. Yo ya ingresé, ya terminé, me cansé de estudiar. Ya mira, mira, escúchame. Ya. A ver. ¿Qué hacemos esto? Mira. Por ejemplo, si tú tienes estos radicales y quieres buscar el radical original, es así. Pones uno así. Y acá le pones el 2. ¿Ya? Porque la fórmula tenía el 2. Escúchame. Acá sí es esto. Estos numeritos los multiplicas acá. Acá pones 7 por 3. Y acá lo sumas, 10. Y si acá hay más, pones más. ¿Entendiste cómo se encuentra el radical doble de esto? Fácil. Si me piden, indica el radical doble. Pongo raíz. Raíz de nuevo. Radical doble. Dos raíces. Acá pongo el 2 porque la fórmula pide el 2. Ya. Estos numeritos los multiplico y acá lo sumo. ¿Por qué? Porque si estos dos suman el de acá, la respuesta era raíz de 7 más raíz del 3. Ya. Ahora, ahora, ahora. Pues tú tienes que terminar tirando. Tú tienes que terminar tirando, joven. Si no tiras, no estoy feliz. Ya. Chicos, a ver. ¿Qué pongo acá? ¿Más o menos? Menos. Muy bien. Dime. Dime. Acá pongo el 2. Ya. Juega con esto. Acá lo multiplicas. Pones 5 por 2. Y acá lo sumas. 7. ¿Por qué? Porque si ellos dos suman el de acá, la respuesta sería raíz de 5 menos raíz del 2. Dime que si entendiste cómo buscas el radical doble teniendo esto. ¿Entienden cómo descubren el original? Hablen. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? O sea, confío en ti. Bacán. Claro. Ya. Ahora, escúchame. Ahora sí hacemos la pregunta de allí. Hacemos la pregunta. Ya. Ahí te mando las fotos en lo que dice causita. Ya. Ya. Chicos, escúchame. Mira. Acá, primero aplicamos radical doble. Escúchame. Primero radical doble acá. Escúchame bien. Este lo pongo 5 por 2 para que sume 7. Ya. Este lo pongo 6 y 2 para que sume 8. Ahora, mira caballero, tu cosita está quedando así. 3 dividido entre esto, que sería raíz del 5 menos raíz del 2. O sea, acá radical doble. Raíz de 5 menos raíz de 2. Chicos, mira acá. 4 más 4 dividido entre raíz de 6 más raíz del 2. Ya. Hasta allí. Bacán. Chicos, yo creo que esto sí lo hace. ¿Sí o no? Hasta allí sí. Y ahora escúchame. Mira, mira, mira. Papi, mira acá. Ahora, para sumar esto, ya, se multiplica por la conjugada. Para formar la diferencia de cuadrados. Mira, mira. Acá multiplica por raíz de 5 más raíz de 2. Y acá por raíz de 5 más raíz de 2. Chicos, aquí multiplícale por raíz de 6 menos raíz de 2. 2 y arriba raíz de 6 menos raíz de 2. Ya. Ahora escúchame. Mira lo que haces acá. Chicos, ayúdame. Ayúdame que tú ya estás loco, ¿ah? Esta diferencia de cuadrados. Tiene que salir algo para que se simplifique. Mira, mira, mira lo que sale. El al cuadrado 5, toda la vida es menos el al cuadrado, que es 2. Y a 5 menos 2 sale 3 y se va con ella, ¿ves? A ver acá. De nuevo, parecido. El al cuadrado es 6 menos el al cuadrado es 2. Entonces, 6 menos 2 sale 4 y se va con ella. Chicos, mira lo que te queda. Raíz de 5 más raíz de 2. Más, acá queda raíz de 6 menos raíz de 2. Joven, esto se va y te queda raíz de 5 o al revés. Raíz de 6 más raíz de 5. Traten de poner el mayor primero. Queda él más él. Chicos, la pregunta es, ¿llegarán hasta acá o no llegarán? ¿Qué dicen? A ver, la hice grande. A ver. ¿Seguro que en tu examen llegas hasta allí? Habla, habla. Sí. ¿En serio? No me mienten. Todos y todas y aquellos. O sea, yo confío que hasta allí llegas. Hasta allí te sale. Seguro. Ya, ahora sí. Escúchame. Ya, ya. Si fallas en el resto, ya. Tapa falla. Tapa falla. Ya, ve. Mira, mira. Mira lo que te está quedando. Escúchame. Mira, Causa. Ya. Miren, chicos. Escúchame, escucha. Hasta Jorge llega. A ver, escúchame. Mira. Oye. Ya. Mira, Causa, lo que te queda. Mira. Raíz de 6 más raíz de 5. Mira, mira. Oye, caballero. Raíz de 6 más raíz de 5 te ha quedado. Causa. Mira, tú que, tú que. Como acá tienes radical doble. Dices, ah, pero el cabrito de Junior, dices, me enseñó a esto. Mira, mira. Pongo radical doble. Acá pongo el 2 de la fórmula. Ya. Juega, juega. Mira. Mira. Aquí lo multiplicas. Multiplicas. 6 por 5. 30. Y acá súmalo. 11. Entendieron que el radical doble de esto era esto. Ponía el 2. Acá lo multiplicaba. Si no, lo dejan escrito, ah. Ya. 6 por 5. Y acá lo sumo. 11. Ya. Esto. Dicen que es igual a este de acá. N. Más dos veces mi cosita. Pucha, ya. Ah, pues ahora sí. Mira, mira. Mira, caballero. Mira, mira. Chicos, chicas. Y Pierito. Miren. Miren acá. Este. Tiene que ser igual a él. El que se parece a él. O sea. N vale 11. Ya. Ahora. Mira. Mira acá. Mira. Mi bola negra de acá. 6 por 5. Que es 30. Tiene que ser igual a esto. N menos 1. Por M. Ya está. Mira, mira. 30. Va a ser. Oye. N salió 11. Marcianito. 11 menos 1 es 10. Por M. Papi. Ya la tienes. M. Valdría. 3. Esa es la respuesta. Sí. Voy a repetir. Él. Lo igualas a él. Ya. N vale 11. Luego. 30. Va a ser igual a él. Ya. Como él vale 11 menos 1. 10 por M. Ya. Este simplifica. Y M vale 3. Y se acabó. Te pregunto. ¿La haces o no la haces? Hay alguno que sí. Pues Milagro la rompe al ojo. Dice. Tiero. ¿La haces o no la haces? Tiero. ¿Sí? Sí. Y Jorge. ¿La haces o no la hacen? ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Ya. Ahora escúchame. Si has entendido. Ahora sí. Relájate. Vamos a hacer límites. Escúchame. Te voy a explicar límites con raíces. Ya. Vamos a hacer esto. Ya. Ya. Chicos. Seguro que sí la hacen. ¿No? ¿Han entendido? Ahora seguro que en un examen en vez de M y N. te ponen A y B y allí ya no lo hace porque te haré la muerte, ¿ah? Así ya no sale. Confío en que le sale, ¿ya? Ahora, escúchalo. Ya, chicos, chicas. Ya, para derivar, bueno, la clásica era así. Si tienes una potencia, por ejemplo, 25, acá 3, X cuadrado, menos 7X más 9. Ya, cuando había exponente, bajabas el exponente y le restas 1, entonces queda 24. Acá baja y se multiplica, sería 6X y le restas 1, queda 1. Número por X quedaba el numerito que 7 y derivada del número era 0. Eso ya hemos recordado. Ya, ahora escúchame, caballero. El problema es cuando derivas raíz cerrada, ¿ya? A ver, vamos a explicar acá, a ver, mira. Cuando tú derives una expresión, por ejemplo, así. 5X más 3. Ya, a la 1 medio. Obviamente, este 1 medio significa raíz cuadrada. Ya, mira lo que vas a hacer, escucha. Para derivar, el exponente lo baja. Ya, bajas el 1 medio. Acá te queda 5X más 3. Ya, el mismo criterio. Cuando hay exponente, bajo y le resto 1. Chicos, acá le vas a restar 1 y mira lo que quede. Escucha. 1 medio menos 2. Se resta así la fracción, ¿ya? 1 menos 2 sale menos 1 medio. De nuevo, para los que no saben restar fracciones, ¿ya? 1 menos 2 sale menos 1 medio. Porque es entre 2. Ya, hasta ahí no he hecho nada raro. Bajo y le resto 1. Ya, acá viene el adicional. El adicional es que aquí, al costado de esto, multipliques por derivada de él. Entonces, deriva esto del 5X es 5 nomás. Mira, mira. Derivada del 5X es 5 nomás. Derivada del 3 ya no altera. O sea, bajo y le resto. Y al costado pongo por derivada de diadela. Entonces, derivada del 5X sale 5 nomás. Mira, otro por inercia que va a entrar todo. Mira, mira. 8X más 6, por ejemplo, elevado a la 1 tercio. Ya, mira cómo se deriva. Bájase el 1 tercio. Mira, bájase el 1 tercio. Aquí queda 8X más 6. Y aquí resta el 1. Mira, resta 1. A ver, animalito. 1 menos 3 sería menos 2 tercios. De nuevo, bajo el 1 tercio. Ahí le resta 1 sería 1 menos 3, sería menos 2 tercios. Pero aquí al costado pones derivada de. Entonces, derivada del 8X sería 8. Chicos, ¿ya entendieron cómo se deriva la raíz? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Seguro? Sí. ¿Puedes repetir la última parte, por favor? A ver, hija. Bájaselo un tercio aquí. Copias la cosita. Y acá le restas 1, entonces. Un tercio menos 1 se opera así. 1 menos 3 sale menos 2 tercios. Y aquí al costadito ponen por derivada de. ¿Qué? Ay, Dios mío. Claro, de 8X. Y a 8, no. Porque del C ya no fue. Chicos, ¿ya entendieron? ¿Seguro? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, gracias. Ya. A ver, una más que vas a decir. Ya, a ver. Ustedes van a decir esta derivada. 7 menos 2X a la 1, 15. Ya, a ver, ¿cómo derivaría? Vamos. A ver, ¿qué harían, chicos? ¿Qué harían? Ya. Bajan el un quinto. Genial. Mira, mira. Bajan el un quinto. Te queda esta cosa. Ya. ¿Qué haces? Le restas 1. A ver, a ver. ¿Cuánto saldría esta resta? 1 menos 5 saldría menos 4 quintos. Chicos, a ver, ayúdame. Aquí va la derivada del de adentro. ¿Cuánto es la derivada de esto, chicos? ¿Cuánto sería? Mira, 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 mira. Del 7 ya fue. Del menos 2X sería menos 2 nomás. Chicos, ¿seguro? Claro, ¿sí entendieron? Derivada del de adentro del 7 ya fue. Derivada del menos 2X sería menos 2. Ya. Acá para aprender a operar. Cuando tú tengas, por ejemplo, 8 a la menos 2 tercios, esto sale así de frente a la respuesta. Mira, mira, mira. Este significa raíz cúbica. Mira, mira. Raíz cúbica del 8 es 2. Ya. Ese 2 al cuadrado va a salir 4. Pero como acá hay un menos, significa que es 4 a la menos 1. Se transforma en un cuarto. De nuevo, no entiendo. Por inercia vas a entender. Raíz de él es 2. Ese 2 al cuadrado es 4. Pero va a ser 4 a la menos 1. Esa vaina es un cuarto. A ver, otro. Supongamos que tienes 125 a la menos 2 tercios. A ver, mira. Raíz cúbica del 5. 5 al cuadrado es 25. 25 a la menos 1, sale 1 entre 25. Chicos, a ver, en tu mente, en tu mente, a ver, tú que eres un fenómeno. 32 a la menos 3, quinto. Chicos, ¿cuánto saldría esto en tu cabeza? A ver, al toque. A ver, tú que eres un fenómeno. Un octavo, un octavo. ¿1 sobre 16? No, un octavo. Un octavo, un octavo. Un octavo, bien, joven. Raíz cúbica del 2 al cubo 8. A la menos 1, un octavo. Muy bien, esto sí entendiste. Ya, esto de acá, para que no te olvides, lo anoto como amigo animalito. Amigo animalito, para que no te olvides cómo se sacan estos resultados y las derivadas. Ya, te las mando y hacemos la pregunta. Ya. Chicos, para límites, primero esta, ¿ya? Primero la 20. A ver, primero la 20, después la 17. A ver, en ese orden, ¿ya? 20 y 17. Y a ver, la 20 y la 17, primero. Mira, ahora ya no se paró, ¿ya ves? Creo que al inicio le contagiaste tu sueño al celular, ¿ya ves? A ver, escúchame, la pregunta 20, a ver. Vamos a hacerla que así toman, jóvenes. Mira, así como la 20 toman. Chico, miren esta pregunta. Oye, caballero, en la 20 determina el límite de, escúchame, este de acá, al reemplazarte queda cero entre cero, ya no te hagas problemas por eso. Ya. Escúchame, mira esta de acá, la vamos a hacer, caballero. Mira, mira, mira. Y a la raíz, te escribí a la 1 medio. Mira cómo se deriva el toque, mira, mira. Bájase el 1 medio. Ya. Bajo y le resto 1. Si le resto 1, queda 1 menos 2, queda menos 1 medio. Aguanta, aguanta. Bajo el 1 medio, al 1 medio le resto 1, queda 1 menos 2, menos 1 medio. Ya. Aquí al costado se pone derivada del, ya, derivada del X es 1, ¿no? Ahora sigue, sigue. Derivada del 2 es cero, ya ni para qué ponerlo. De nuevo. La raíz la escriben como 1 medio, ya. Bajan el 1 medio, copias el, le restas 1, sale 1 menos 2 es menos 1 medio. Y acá al costado ponen por derivada del, entonces derivada del X es 1. Ya, a ver, deriva el denominador, mira, mira. El denominador, derivada del 25 es cero. Entonces queda el menos, el menos queda. Derivada del X cuadrado va a ser 2X. Bajo el 2, le resto queda 1. Ya. Bajo el resto queda 5. Y ahora, chicos, reemplace. Queda 1 medio por... Chicos, yo creo que sí puedes hacerlo mentalmente. A ver, o si no, mejor lo explico, ya. Queda 5 menos 1, 4 a la menos 1 medio. Dividido entre... El 1 no altera. 1 medio, 5 menos 1. Estoy reemplazando el 5. 5 menos 1 es 4 a la menos 1 medio. Abajo, 5 por 2, sale menos 10 acá. Chicos, mira el toque. Raíz de él es 2. Mira bien, oye. Raíz de él es 2. A la menos 1 es 1 medio. Ya, 1 medio por 1 medio es 1 cuarto. Dividido entre menos 10. Chicos, esto queda menos 1 arriba. Y acá 40. Por extremos y medio se va a multiplicar él con él. ¿No ves que acá hay un 1? 1 por 1, 1. Y 4 por 10, 40. Y el menos queda. Chicos, ¿la harán o no la harán en su examen? ¿Qué dice? ¿Seguro? A ver, ¿alguien quiere que repita? Sí, pero tengo confianza. Chicos, ¿alguien no entendió? Repito. Ya, a ver. Mira, escúchame. Para los que no entendieron, hacen esto. Mira. La raíz la escriben como 1 medio. Ya, mira lo que hace. Bájas el 1 medio. Copias el. Le restas 1. Ya, 1 medio menos 1 sería 1 menos 2 es menos 1 medio. Acá al costado por derivada del día de adentro. Entonces, derivada del x es 1. No altera ya ese resultado. El 1 no altera. Derivada del 2 es 0, ya no lo pongo acá. Derivada del 25 es 0, ya no va. Acá sería menos 2x. La derivada de. Ya, luego reemplazo. 1 medio. Este vale 5. El x vale 5. Pues 5 menos 1 es 4 a la menos 1 medio. El 1 ya no lo escribo porque no altera. 4 con él. No, 5 con él sería menos 10. Porque el x vale 5 con él sería menos 10. Ya. Ahora, mira, mira. Este raíz de él es 2. 2 a la menos 1 es 1 medio. 1 medio por 1 medio es un cuarto entre menos 10. Ya. Menos 1 sobre 40. Está bien. Esa es la respuesta. La pregunta es. ¿Te saldrá o no te saldrá, caballero? ¿Te sale o no te sale? ¿Qué dicen, chicos? Hablen, hablen. ¿Le sale o no le sale? Sí. Chicos, ¿la hacen o no la hacen? ¿Pasil hacen? ¿Sí o no? Ya. A ver. La 17. A ver. Vamos con la 17. ¿Ya? Ya. La 17. La 17, chicos. Y a ver. La pregunta 17, caballeros. A ver. Vamos a hacer la 17, caballeros. ¿Qué? La 17, caballeros. La 17, caballeros. ¿Qué tal? La 17, caballeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya. Chicos, la 17. Esta también queda 0 entre 0. Ya el profesor que te plantea el examen se encarga de eso. Tú resuelve nomás, ¿ya? A ver. Escúchame. Mira. Ya. La raíz se la ponen como a la 1 medio. Y ahora escúchame bien. Mira cómo vas a hacer esto. A ver. Vamos a derivar. Derivada del X es 1. Mira acá. Deriva el. Bajas el 1 medio. X. Chicos, le restan 1. Ya. 1 medio menos 1 siempre queda menos 1 medio. Ya. De memoria. Por derivada de lo que está dentro de la raíz. Entonces, derivada del X sería 1. Derivada de este 2 ya fue. Ya. A ver. De nuevo. Derivada del X es 1. Bajo el 1 medio. Copio X. Le resto 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y por derivada de lo que está dentro de la raíz. Derivada del X es 1. Derivada del 2 ya fue. A ver. Esto. Bajas el 1 medio. Te queda 4X. Si a él le resto 1 queda menos 1 medio. Acá al costado por derivada de lo que está dentro de la raíz. Chicos. Derivada del 4X es 4. A ver acá. Copio el medio. Deriva. Derive. Bajas el 1 medio. Chicos. X más 12. Ya. 1 medio menos 1. Sale menos 1 medio siempre. Y acá al costado por derivada de lo que está dentro de la raíz. Derivada del X sería 1. Chicos. Antes de avanzar. ¿Se entendió esa parte o no se entendió? Hablen chicos. ¿Sí o no? ¿Llegan hasta ahí o no? Habla, habla. ¿Qué dicen? ¿Llegas o no llegas? Sí. Si alguien no entendió para repetir. Antes de pasar a operar ya. A reemplazar. ¿Sí llegan seguro? ¿Sí? Milagro saltó que dice. Está tirando Milagro. Chicos. A ver los demás. ¿Llegan o no llegan chicos? ¿Alguien se perdió hasta acá para repetir? ¿Con confianza? ¿Abre? Sí llegan. Sí llegan. Ya. Bacán. Bacán. Hasta ahí llegan. Ya. Ahora escuchan. Seguro que son más mal porque son de la muerte. Mira, mira, mira. Uno queda. Escúchame. Vamos a operar mentalmente ya. Mentalmente. ¿Por qué el uno? Ah, por derivada de él es uno. Acá por derivada del X es uno también. Ya. Ahora escuchan. Si se olvidan, por suerte el uno no altera. Ya. Ahora escuchan. Mira la pregunta. Vamos a reemplazar ya. Uno menos. Chicos, vamos a reemplazar mentalmente. Mira. Mentalmente. Acá cuatro. Chicos, si acá tengo cuatro, raíz del cuatro es dos. Dos a la menos uno es un medio. Con un medio, un cuarto. Aguanta, 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 bolet. Calma. Pongo el cuatro acá. Raíz del cuatro es dos. A la menos uno es un medio. Con un medio, un cuarto. A ver acá. Mira, mira acá. Si aquí pongo el cuatro. Mira bien, oye. Si pongo el cuatro, cuatro por cuatro es dieciséis. Raíz del dieciséis es cuatro. Cuatro a la menos uno sería un cuarto. Con el cuatro se va, me queda un medio. Ah, aguanta. Calma. Cuatro por cuatro es dieciséis. Raíz del dieciséis es cuatro. Cuatro a la menos uno es un cuarto. Un cuarto se va con él, me queda un medio. Menos acá. Vamos, no me defraudes. Escúchame. Si acá pongo el cuatro, mira. Doce más cuatro, dieciséis. Raíz del dieciséis es cuatro. Cuatro a la menos uno es un cuarto. Con él, un octavo. De nuevo. Dieciséis más cuatro es, perdón. Doce más cuatro es dieciséis. Raíz del dieciséis es cuatro. A la menos uno es un cuarto. Con un medio, un octavo. Chicos, ¿vamos bien o no vamos bien? Habla. Sí, pero. ¿Vamos bien? No es. Sí, sí, sale dos. Ahora, escúchame. Todo es mañosería. Acá, si quieres, sacas mínimo común. Y si no hace lo siguiente. Mira, 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 mira. Para el fio hay que ser bien mañoso. Por eso es que a veces a mí no me salen. Oye, mira, mira. Escúchame. Si no quieres sacar mínimo, haces esto. Multiplica por ocho para que se vaya todo. Por ocho arriba y por ocho abajo. Mira. Ocho. Menos. Mira, mira. Ocho entre cuatro es dos. Abajo, mira. Ocho entre dos es cuatro. Y aquí, ocho entre ocho es uno. De nuevo, multiplica por ocho para que no te jodas. Mira. Ocho menos ocho entre él, sale dos. Aquí, ocho entre él, sale cuatro. Y ocho entre él es uno. Chicos, mira lo que queda. Seis entre tres. Chicos, seis entre tres, sale dos. Y si quieres, sacas mínimo común y sale lo mismo. Chicos, ¿la captaron? ¿La harán? ¿Es un examen o no la harán? Habla. Sí, sí. ¿La haces o no? Sí. ¿La trece? Sí, ahorita llego. A ver. Ah, la trece es todo un problema. Tiene que ser por dos entre cuatro, ¿ya? Pero ya ahorita, ahorita, a ver si llegamos, ¿ya? Chicos, a ver. La dieciséis, ¿ya? La dieciséis, saltó, que antes de que no gane. La trece sale enano. Felicitaciones, chicos. Ya, a ver. La dieciséis. La hacemos, ¿ya? A la dieciséis, saltó, que antes de que no gane la obra, ¿ya? La dieciséis, la dieciséis. A ver, la dieciséis, caballero. A ver. A ver. Ya, la 16. Chicos, mañana, mañana, mañana continuamos con la parte de repaso y le van a mandar un adicional o no sé si ya se lo mandaron, ya. Así que lo tienes a la mano también, ya. Chicos, a ver, la 16. Vamos con la 16 al top. Ya. Chicos, la 16, al toque, mira. Lo que hice, esta raíz cuadrada la escribí a la 1 medio. Chicos, esto es fácil. Mira, acá tú te vacilas, ya. Mira, chicos, calculen el límite de esto. Lo elevan al cuadrado y por 18, no te hagas bola. Ya, mira, mira, mira. Derivada del 3 ya fue. Baja a menos. Ya, deriva la raíz. Vamos, vamos, campeón. No puedes, mira. Bajas el 1 medio. Chicos, a este le restas 1. Entonces, 1 medio menos 1 sale menos 1 medio. Acá al costado por derivada de lo que está adentro. Derivada del x, 1. A ver. Derivada del ya fue. Menos. Bajo el 1 medio. Le resto 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y por derivada del x es 1. En el denominador, mira. 2x menos 1. Y derivada del ya fue. Chicos, todo esto elevado al cuadrado y por 18. O sea, lo que hice es derivar él, derivé esta vaina, todo lo elevo al cuadrado y por 18. Chicos, ¿hasta allí todo bien con las derivadas? Yo creo que sí. No se perdieron ya. Ahora, mira cómo va a quedar esto. Hay que reemplazar. El 18 queda. Ya, mira lo que va a quedar acá. Una raya. Ya, a ver, mira lo que va a quedar. Ya, a ver. No, eso sí fue la batería. Ya, a ver, escucha. Mira, mira, mira. Reemplaza, mira. Si yo reemplazo el 2 acá. Mira, mira, mira. 7 más 2 sale 9. Mira, repite. 7 más 2 es 9. Y a raíz del 9 es 3. A raíz del 9 es 3. A raíz del 9 es 1 tercio. Con un medio sería un sexto arriba. De nuevo, reemplazo el 2. Queda 9. A raíz del 9 es 3. A la menos 1 un tercio. Con un medio sería un sexto. Menos un sexto queda arriba. Chicos, abajo, mira. Si pongo el 2. 2 por 2 es 4. Menos 1 sale 3. Chicos, todo al cuadrado. Ya, opera, mira. 18. Si tú operas esto, sale menos 1 sobre 18. Y todo al cuadrado. Ya, chicos, la respuesta es al toque. 18. Escúchame. Menos 1 al cuadrado sale 1. Y 18 al cuadrado lo ponen 18 por 18. No vas a desarrollar él. Lo pone 18 por 18. Chicos, se va un 18 y me queda 1 sobre 18. Esa sería la respuesta. Chicos, tu agraria no te toma más difícil. ¿Han entendido hasta acá? Hablen, jóvenes. ¿Entendieron o no entendieron? ¿La hacen a esta o no la hacen? Yo ya repetí con la mente, por favor. ¿Mili, la hacen al toque o no? ¿En menos de un minuto? Sobrado, ¿sí o no? ¿Sí la hacen? ¿Sí la hacen? ¿Sí o no? Ya, chicos. A ver, ¿hasta qué hora es la clase? ¿Tenemos tiempo para otra pregunta o no? No, hablen, hablen. Hasta la 1. ¿Sí? Sí la hacen. ¿Sí la hacen? ¿Ya? ¿Los demás? Nicole sí la hace. ¿Sí? La 18. Si hay una, ¿qué voy a hacer? Ya sí tenemos tiempo todavía, ¿no? Ya, a ver. Vamos a hacerlo. Ya, una más. Escúchame. La 18... No, ya los lobos la 18 es por la conjugada nomás. Allí no se puede derivar, chicos. Ya, la 19 te la hago. Esa la tomó la agraria, ¿ya? Y tiene trampa, ¿ya? Vamos a hacer la 19, ¿ya, chicos? Ya, la 19. Mañana continuamos de nuevo con esto, con la otra guía y hacemos la parte de repaso, ¿ya? A ver. A ver. La 19, chicos. Esta tiene trampa, ¿ya? Esta la tomó la agraria. Tomó una bien similar a esta, ¿ya? Ya, chicos, miren esta vaina de acá. La vamos a hacer al toque, caballeros. Ya. Jovencitos, escúchame. Esta tiene trampa, ¿ya? Escúchame. Si esta te pone, mira, mira. Cuando te pongan así varias raíces, escúchame bien. Tiene trampa esta. Si te ponen varias raíces así y te ponen X tiende a cero, oye, esto no lo hagas derivando. Porque si lo derivas queda, o sea, al reemplazar queda cero entre cero, a veces te queda uno entre cero, pero no existe. O sea, esto al derivarlo sale algo que ni siquiera existe o te aburre de derivar y ya la dejas ahí. Ya. Esta no se hace derivando, ¿ya? Esta tiene un truco para hacerla, ¿ya? Mira el truco, escúchame. Esta de acá tiene que hacerla factorizando, ¿ya? Así sale al toque. Y mira, mira, escúchame. Arriba, sácale el más pequeño, esto. Porque acá está esta vaina al cuadrado. Entonces, tú le sacas esto. Ya. Y mira lo que me está quedando. Tres solito acá. Aquí, si le quito él, pongo el tres. ¿No ves que él por él me dé el de acá? Chicos, él por él me dé el de acá. Más, mira bien, acá copio esto, elevado o a solito nomás. ¿Por qué? Porque este por este sería la misma cosa al cuadrado. Repito, si le saco él, acá me queda el tres nomás. Y chequeando que él con él me dé el de acá. Aquí solo pongo raíz de tres. ¿Por qué? Raíz cúbica. Porque raíz... Ahora, míralo de abajo, escucha. Sácale el más pequeño, esto. Raíz cúbica, sí. Mira, caballero, aquí queda menos uno. Para que él por él me dé él. Chicos, acá quiero ver tu habilidad. Te va a quedar la raíz cúbica. Mira bien, mira bien, mira bien. Para que te des cinco, acá pones cuatro. ¿Por qué le pongo cuatro acá? Porque mira, mira, la raíz, mira, mira, cuando multipliques la raíz por la raíz a la cuarta, va a ser bases iguales, exponentes se suman. Cuatro más uno, cinco. O sea, que al poner esto a la uno, por este a la cuarta, sería la misma vaina elevado a la quinta. ¿No ves que se suman los exponentes? Chicos, antes de pasar, ¿entendieron hasta acá? ¿O volaste así al natural, sin fumar nada? Hable, con confianza. ¿Alguien quiere que repitan? Presiento que varios no entendieron. Mi instinto femenino me dice que no entendieron. Hable. ¿Han entendido o no han entendido? Todo bien. ¿Seguro? Hable, chicos, ¿sí o no? ¿Seguro? En serio, porque una cosa es que me entiendas bien, pero que te sientas seguro que te vas a caer en los exámenes cuando te la pongas. Hasta ahí sí, seguro. Allá, allá. Entonces, como si has entendido, amigo, animalito, mira lo que vas a hacer. Escúchame bien. Ya, cuando factorizas, este se va. Y te está quedando 3 más raíz cúbica de X dividido entre menos 1 más este. Chicos, cuando tú factorizas, ya simplificaste. Después de que simplifico, reemplazo X igual a 0. O sea, reemplazo el valor que me dice. Chicos, tú eres lo máximo. Si aquí pongo el 0, raíz cúbica de 0 es 0. Es la 3 al trigo. Y si aquí pongo el 0, va a salir 0. Queda menos 1. Repito, después de simplificar, acá lo he copiado para que se entienda, pero tú acá nos vas a poder reemplazar. Él vale 0, 0, queda 3 entre menos 1, sale menos 3. Chicos, ¿entendieron o no entendieron la pregunta? Sí, profe. Hablen, ¿sí o no? Mirá que la graea ya tomó una así bien parecida. Se entendió. ¿Sí entendieron, seguro? Hablen, ¿la harán o no la harán, joven? Ya, la pregunta es por ahí. ¿Cuándo no derivo? En este caso no puedes derivarte, chicos. Cuando le pongan X tiende a 0 y le ponen varias raíces. Si lo derivas, te quedan impresiones que ni siquiera existen, joven. O para derivar, derivar un montón de veces y no se puede. ¿Sí, seguro? Sí, la 18, chicos, la 18 no se puede factorizar. Porque se están multiplicando. En la 18 tienen que multiplicar por las dos conjugadas. Pero es horrible. O sea, eso no te toman en el examen, ¿ya? Profesor. Profesor. No sé. Ya, chicos. Ya, no se hagan bolas, chicos. En el examen vienen así parecidas a las que hago, ¿ya? Bien, bien similares. Ya, para mañana le van a pasar. No sé si ya le pasaron unas escritas adicionales. Mañana hacemos la parte de repaso y esos problemas adicionales, ¿ya? Téngalos a la mano. Si no se los mandan, ya seguro se los van a pasar más tarde, ¿ya? Ya, chicos. Dime, dime, Ariana. Adriana, pregúntame, Adriana, dime. ¿Puedo repetir? Ah, Adriana me entendió. Ya, a ver, escúchame. La primera parte. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver, tranquilo. Si me entendieron, repito. Chicos, acá factorizan el más pequeño. Raíz cúbica. Acá le quedé el 3. Para que él por él me dé el de acá. Ya, luego acá pongo una sola raíz. Porque él con él me da la raíz al cuadrado. Ya, acá factorizan él. Acá le queda el menos 1 para que él ponga el del de acá. Y acá pongo la raíz a la cuarta. Porque bases iguales suman los exponentes. 4 más el 1 sería 5. Ya luego simplifico. Me queda esto. Y acá, después de simplificar, ya reemplazo el valor de 0. Entonces, si él vale 0, 0. Queda 3 entre menos 1. Menos 3. Entonces, ya los veo mañana. Ah, vamos a hacer entendido. Ya hoy día, mientras ves tu novena, los haces de nuevo. Haz los delímites, por favor, ya. Los delímites, hazlos. Y los radicales que hicimos, hágalos de nuevo, ya. Porque así le toman en la agraria. Sobre todo a las de denominador racionalizado. Ya la hacen de nuevo. Ya, chicos. Allí los dejo. Cuídense. Gracias. Gracias. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.